¡Hola! 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 ¡Qué bien! ¡Conseguido! ¿Cómo hola? Se las han comido todas. ¿Y cuándo lo pusimos? El viernes, ¿no? El viernes. Lo pusimos el viernes. O sea, sábado, domingo y lunes. Tres días. Y vacío. ¿Vale? ¡Qué bien! Pues perfecto. Me voy yendo. Voy a buscarlas. Venga, hasta luego. Nos ponemos ahí. Ya lo tengo. Ah, los palitos, vale. Para la barbaco. Lo dejamos así. ¿Vale? Vale, queda que pase. Bueno. Pues Filomena no ha dejado precioso. Eres pelico. Yo soy Mamen. Lo veréis. Supongo que no vais al mes. En pequeños vídeos cortitos. Que intentaré explicaros cosas interesantes. Hoy. Como es el viernes. Es una de las llaves. Filomena lo ha dejado todo muy bonito. Pero la verdad que para las aves está siendo muy, muy complicado. Aquí complicado. Nos quiero contar en las grandes ciudades. Madrid, por ejemplo. Pues os vamos a explicar cómo hacer comediros con algo muy sencillo, muy al alcance de la mano y muy, muy barato. Y facilito con cosas que tenemos en casa. Mirad, hacemos un brick. En este caso de la Navidad Vegetal. Le hacemos unos pequeños cortes aquí. Y aquí es donde vamos a echar la comida. Estaba esperando un palito. Le atravesamos por aquí. Un palito que nos va a servir de soporte para los pajarillos que se puedan apoyar aquí o entrar dentro. Otro muy sencillo. Una redecilla. De los ajos. Una cosa sencillita. Para meter una semillita de alpiste. Una bolsita aquí de alpiste. Que alguna se cae y no pasa nada. Se cae al suelo. De ahí la cogen también. Y ahí lo podemos ver. ¿Que tenemos una malla un poco más gruesa? Pues le ponemos unas avellanas o unos cacahuetes como esas que tenemos ahí también. Más cosas. ¿Qué más tenemos? Mami. Mirad, tenemos lo que hemos visto cuando veníamos. Esto es un simple alambre con unos cacahuetes sin sal. Por favor. Simplemente se ensartan. Se coloca en el edificio de la ventana. En un balconcillo donde tengáis. Y veis que fascinantes becles engancharse. Se practica. Fijaros. Tres días. Nos han dejado menos agujeros. Aquí uno un poco más enamorado. Bueno, con una botella de agua. Cortada por la mitad. Haciendo como modo de embudo. Aquí en la parte echamos aquí el alpiste por aquí. Que irá cayendo aquí abajo. Y aquí unos ventálicos. Unos pequeños huesos. Para que los pájaros vayan cogiendo el alpiste. Una cajita de té. Sin más. Abrimos agujeros. Ponemos palitos. Metemos en el comedero y el alambre. Para colocar. Todo sigue la misma dinámica. ¿Pero qué echamos para comer a las aves? Pues mirad. Aquí tenemos unas pipas sin sal. Sin sal. Una sal ruta. Las riñanas que las he dicho antes. Les encanta la fruta. Unas simples pasas. Unas ciruelas. Un trozo de manzana. Pinchado. No queréis que volveros locos. Con eso nos valdría. Vale. Y luego es tan fácil como ir a colocarlos. ¿Nos acompañáis? Vamos. Qué bonito ha dejado giros bien el bosque. Pero qué frío. Mira. Mira, Perico, Perico. ¿De qué son? Pues huellas de conejo tiene pinta de ser saltando por la nieve. Qué gracia. Sí que sí. Sí que es un conejo. Pues esto no se hace mucho. Bueno. Vamos a colocarlas. Una ventana. Normal y corriente. No demasiado cerca. Por ejemplo, este lo podemos colgar aquí. Fácil. Y este otro aquí arriba. ¿Vale? Este que tenemos de las avellanas. Hemos decidido colocarlo aquí con la rejilla un poco abierta. Para que sobre todo picapinos o trepadores azules puedan cogerlas. Si no se enrolla realmente hacer estas cosas tan sencillas con poner un poquito de alpiste en los soportes de las ventanas nos valdría. ¿Vale? Pues nada. Gracias por ayudar a la bifauna y nos vemos en otra. Salud. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!